No, porque yo no te lo voy a entregar vacío y sin nada. Él tiene una madre atrás que te lo va a entregar como debe ser. Abri esa valija, nene. Sí, vieja, sí. Ay, mamita, pasá, pasá. Qué lindo. ¿Qué hay acá adentro, mamá? ¿Cómo que hay, nene? Tu ajuar, querido. ¿Cómo? ¿Tengo ajuar yo, mamá? Pero, nene, ¿cómo no vas a tener ajuar? Tengo ajuar yo, mamá. ¿Vos tenés ajuar? Hoy ya no se usa lo del ajuar, Ricardo. ¿Cómo que no se usa? ¿Cómo, mi vieja? Vamos, mamita, ¿qué estás hablando? Mirá, nena. Sí. Estas son las sábanas para la noche de boda, nene. Ay, qué lindas que son, mamá. Y parecen duras. No, eso es porque tienen el almidón de la noche de boda de la abuela, ¿sabés? Mamá, eran de la abuela, ¿eh? Claro, nene. Pero, Ricardo, ¿cómo vamos a usar las sábanas de tu abuela? ¿Cómo que no, mamita? Eran de la no... Mamá, tienen el olor de la no... Viste, viste. Mirá el olorcito de la abuelita. Dígale, mamá, el olor que tenía la abuela. Ah, no sabés. No sabés. Pobrecita, que empabezcante la abuela. Ay, mamá, qué linda. Oíme, y estas son toallas. Pero te digo que toallas que no se hacen ahora, ¿eh? No, son las toallas de antes. Mamá, ¿de quién era esta toalla? Estas eran de la Tieladia. ¿Tieladia? Sí, la asustó cuando le agarró el derrame y se la llevaron, pobrecita. Sí, mamá. Sí, porque yo digo, ¿no? Aunque ustedes no tengan patio en ese departamentito que se alquilaron, ¿no? Pero viste que hace frío en invierno para ir al baño. Claro, mamá. Entonces vos se la ponés debajo de la cama, nena. Y entonces él la usa casi sin destaparse. Claro, mamá. Saco la nómala, pongo a robar. Ay, mamá, qué es para... ¿De quién era esto, mamá? Era mía, nene. Suya, mamá. Sí, querido. La pelea de mamá, mamita. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, no es mía, como se muere. Sí, nene. Yo también. Bueno. No sea angustia. ¿Qué es eso? Mirá, nene. ¿Qué es, mamá? Mirá, nena, vos también. Sí, sí. Esto es para vos, de papá. ¿Eran los zorcillón que el viejo, mamá? Sí. Ay, papá. Lo voy a usar siempre, papá. Esto lo voy a usar. Van a estar dentro mío toda la vida. Vos tenés que usarlo, nene. Sí. Por lo menos, aunque sea la noche de boda, porque trae suerte, ¿sabes? Claro, mamá. Mirá, mirá a la pareja que fuimos tu padre y yo. Dios mío, y la vida de papá, mamita. Qué emoción. Y acá está el papagayo. Claro, mamá. Nena. Y la chata, ¿ves? La chata. Sí, sí. Se enferma, no hay. Claro, mamá. Y hay algo que... Hay algo que yo le quiero dar a tu novia. Sí, mi amor. Si ella me lo permite, ¿no? Sí. Mamá, te va a dar un regalo. Mirá, nena. Sí. ¿Qué emoción? Esto es una tradición de la familia, querida. La usó la abuela. Ya usada, nena. Y yo también la usé. Ya usada por la abuela. Y ahora yo quiero que la usés vos. No me podés decir que no te vino. Ay, mamá. Me tenés que... Me tenés que dar ese gusto, nena. Ay, mamá. Ay, querida. La chabomba suya, mamá. Es la bombacha de mi madre. Va a ser la chabomba de mi mujer. Está contento, papá. ¿Se acuerda? Ah, y otra cosa que tengo. Esperen, ¿eh? Sí. No se vayan, ¿eh? No. Espérenme. Ay, mamá. Cuántas cosas lindas. Mire, papá, la bombachita de mamá. Es una santa. Mirá, ya. Me pone... Está contenta. Mirá, Ricardo, yo no voy a usar esa bombacha, no voy a usar las sábanas y no voy a poner la pelera abajo de la cama. Yo quiero nuestras cosas, Ricardo. ¿Qué pasa, mamá? Está bendecido todo esto. Nosotros vamos a bendecir nuestras cosas sabiendo ser felices. ¿Qué le digo que no a mi vieja con todo lo que me da que habla? Mirá, Ricardo, yo no sé qué le vas a decir a tu mamá, pero eso al departamento no entra. ¿A vos te quedó alguna duda del departamento y del casamiento? Déjeme hablar, ninguna duda tengo yo. ¿Me vas a querer mucho? Con toda mi alma te voy a querer. ¿Y vamos a vivir solitos y tranquilos? Solitos y tranquilos, nena. A ver, chico, a ver, mirá, nene. Sí, mamá, pase, mamá. Mirá que si me tranca acá. Oh, mamá, ¿qué dices? Mirá, es el colchón del abuelo, nene. ¿El colchón? Está intacto, como él lo dejó cuando se fue y nos abandonó. Mire, mamá, con las manchitas, mamá. Sí, no. Qué lindo el colchón. Mamá, pero, ¿qué hago yo con un colchón de una plaza, vieja? ¿Y yo dónde voy a dormir cuando vaya a visitarte? Sí. No. ¿Qué es eso?